La, 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 la... Al fin de la pared a buscar mi mozo, buscar mi mozo Que quiero la alegría, más que reposo, más que reposo Porque en amor es madre, sin son los ojos No se descanso, no se reposa, no se reposa ¿Dónde estarán nuestros mozos? Que a la cinta no quieren venir Cuando nunca este sitio faltaron Y se desvejaron Si es que me caña el canto Y celosa me quiere con él No me llevo con él un canto Ni le lloro, ni le imploro Ni le importa perder su querer Ya estoy aquí, no te amo, Inés, mujer Has de tener que ciega en mí Te quiero, mi moza, la rida Segovia la de mi vida, sin ti no sé vivir Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cuando te casas mi amor Y adeclar la bendición A el marzo, soltero, no hay reposo El día que los deseos se acaba mi desamor El tiempo nos queda tan habla Pa' poder en la boda pensar Y escuchemos la vida de pocos Y para amarrarnos siempre habrá lugar Siempre me dices lo mismo Tus consejos no quieres escuchar Porque sabes sentir muchas cosas Carinosas, engañosas Pero nunca te quieres casar Nunca te pido, te quieras dudar Que yo por ti sabré mucho Te quiero, mi moza, la rida Segovia la de mi vida, sin ti no sé vivir Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cuando tú quieras volver Y pido para los dos Gloria, mi ser gusto Porque este sabor Que engañan No te engañan, hombre celosa Que te sé querer Ven, 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 ven Aplausos 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 Aplausos